Ya pasó, ya pasó, ya pasó, me divorcié, no soy el primero ni el último camino, lo que pasó, pasó. Muy lejos quedaron atrás los días felices entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez. De igual manera lo que queda en el pasado es la probabilidad de una reconciliación. La expareja simplemente le dio seguimiento a su divorcio y ahora de nueva cuenta están teniendo una polémica por el surgimiento de un probable triángulo amoroso. ¿Será que de plano Chiquis Rivera ya olvidó definitivamente a Lorenzo Méndez? Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video, bienvenidos. En estos días se ha visto muy de cerca a Chiquis Rivera, paseando por ahí con el fotógrafo. Emilio Sánchez, quien al parecer es un amigo súper cercano del ex vocalista de la original banda de Limón. Varias pruebas han surgido en diferentes medios de comunicación, pero todo indica que Chiquis Rivera y Emilio Sánchez en verdad tienen un nuevo romance. A través de redes sociales los involucrados han dado su opinión y han roto el silencio de una manera sumamente fuerte. Lorenzo por su parte escribe en su cuenta de Twitter. Con este van tres compas que se meten, con mis exes, moraleja de la historia. Por si fuera poco el cantante de regional mexicano fue abordado por la prensa. Y a pesar de que él se negó rotundamente a hablar sobre su expareja Chiquis Rivera, él sí quiso recalcar que no es la primera persona en este mundo que se divorcian. Ya pasó, ya fue. Se dice que tú. Se divorcié, no soy el primero ni el último, cariño. Lo que pasó, pasó. Lorenzo sí nos dejó bien en claro que él, al menos hasta ahorita, no tiene pareja, que únicamente está enfocado en su carrera musical, la cual está buscando impulsar en solitario. Después de esto, Chiquis Rivera no se quedó callada para nada. Desde su cuenta de Twitter, ella sacó las canas verdes que ya tenía guardadas por la más reciente filtración de su vida privada. En sus redes sociales, Chiquis Rivera escribió Al fin y al cabo, ¿qué les importa? ¿Con quién ando, diez o ninguno? ¿A ti cómo te afecta? ¿A ti qué? Chiquis quiso resaltar que su vida siempre está expuesta, pero algo que sí pidió fue respeto para su intimidad. Acerca de esto, Chiquis Rivera escribió Yo sé lo que viene con ser figura pública, pero wow, yo también siento. Yo también soy hecha de carne y hueso. Yo también tengo corazón. Estos últimos meses han sido sumamente fuertes para la pareja, que ha estado en el ojo del huracán durante todo el 2020 y lo que llevamos del 2021. Aunque ellos ya pusieron una demanda de divorcio en la ciudad de Los Ángeles, su situación romántica todavía no termina de finiquitarse. En septiembre del año pasado, Chiquis Rivera nos estaba revelando su distanciamiento con Lorenzo Méndez a los pocos días después. Ella fue vista en una actitud sumamente romántica con el empresario mexicano, Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo. Todos y cada uno de nosotros pudimos ver esas imágenes, donde parecía que llevaban años de relación. No solamente porque se veían muy divertidos, sino porque andaban compartiendo beso y beso. Chiquis Rivera fue señalada de haberle sido infiel a Lorenzo, porque para ese momento ella todavía seguía casada legalmente con el también cantante. Afortunadamente todo este escándalo se terminó, desde que Chiquis se aclaró la situación con el restaurantero y hasta se distanció de él. A lo largo de este tiempo pudimos ver que a Lorenzo Méndez en verdad le afectó la separación. Chiquis Rivera le dijo a la revista People en Español en una ocasión que ella estaba muy tranquila, que obvio tenía días en los que estaba muy triste, porque ella se casó no para separarse, sino para estar con esa persona durante toda la vida. A inicios de este 2021 otra especulación también surgió. Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez fueron vistos en El Paso, Texas, compartiendo un helado con la hija de Lorenzo. Semanas después el hermano de Chiquis Rivera, Johnny Rivera, revivió la polémica de la pareja y dejó entrever que la separación entre ambos había ocurrido, porque Lorenzo había arremetido físicamente en contra de Chiquis. Después de haber dado estas declaraciones, Lorenzo Méndez no se quedó de brazos cruzados. Él le concedió una entrevista al programa Suelta la Sopa, donde aseguró que él jamás había arremetido en contra de ninguna mujer. Después de que el nuevo romance de Chiquis Rivera se filtró en redes sociales, muchas personas se empezaron a preguntarse, ¿quién es el tal Emilio Sánchez? Déjame te cuento que él es el fotógrafo de la cantante Becky G, quien resulta ser una muy buena amiga de Chiquis Rivera. La cosa es que parece que todos ellos se llevan muy bien, ya que Emilio Sánchez también es amigo de Lorenzo Méndez. A la salida de una presentación, el cantante fue entrevistado por medios de comunicación, pues estaban esperando que el ex vocalista de la original banda de Limón hablara acerca de la nueva relación de su expareja. La pregunta simplemente era inevitable, y a pesar de que en un principio Lorenzo en verdad no quería hablar sobre el tema, por tanta insistencia simplemente dijo, ¡Que Dios los bendiga, que sean muy felices! Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.